Sinacantán significa tierra de murciélagos. Nosotros somos Sinacantán Mezcal y nuestra historia habla de la tierra, representada por un círculo que nos refleja lo constante de los ciclos. Nuestra historia habla de los elementos que los conforman y que se unen a sus tiempos y se alinean en una constante búsqueda de equilibrio y así en un constante proceso de evolución. Esta historia de la que te hablo tiene su origen en los valles y las sierras de la Mixteca Poblana, lugar de magia, creación e inspiración para nosotros y esto es lo que queremos compartir contigo. Al observar esta tierra a la luz del día, el sol nos muestra un escenario lleno de luces y sombras, de especies coexistiendo. Al caer la noche, en el momento del astro nocturno, el escenario puede ser completamente diferente al que se dibuja en otras horas cuando no es iluminado por la luna. Y es así como nos son reveladas las infinitas posibilidades de la existencia. La nuestra ha decidido centrarse en una especie, el agave. Y es que el agave es una familia con muchos miembros, todos valiosos. El agave es el protagonista en Sinacantán, pero para que esta historia pueda tener lugar colaboran un sinfín de actores. Algunos parecen estar estáticos y silenciosos, otros hasta imperceptibles, y sin embargo coexisten e importan. La vegetación, con sus múltiples tonalidades de verdes y ocres, con su follaje, sus flores, frutos y semillas, formas variadas, exóticas o simples, cautivando con ese sutil movimiento que el viento les provoca, buscando el sol, realizando procesos que sólo quienes están dispuestos a observar pueden percibir y gozar. Es el espectáculo de los micromundos del ecosistema. La flora, mostrando distintas caras en cada estación. Cada especie va encontrando su lugar. Cada pequeña historia, por más mínima que sea, embona en una más grande. La fauna, en movimiento, observando, observándonos, siendo testigos de la noche y del día. La fauna y su multiplicidad de tamaños y la grandeza de su función es más que nada una cuestión de perspectiva. ¿Desde cuál lugar estamos estacionados y observando en este momento? ¿A dónde va nuestro foco? En esta historia, incluso el más diminuto insecto colabora en el ecosistema. En la historia de Sinacantán, el murciélago es protagonista. El murciélago poliniza. Nuestra mirada está puesta en el agave, la semilla, la planta, el mezcal. Esa es nuestra alquimia. Nuestro papel en esta gran obra nos lleva a una observación constante, sabiéndonos parte de un todo, mezclando la experiencia, el conocimiento, la intuición, buscando formar parte de esa gran armonía que hemos aprendido a respetar. Nuestras manos y nuestro cuerpo entero abraza esta búsqueda de equilibrio. Y es que nuestra actuación en esta historia es importante, y la tuya también. Sabernos pequeños en este gran proceso es donde radica la grandeza de Sinacantán. Esta es parte de nuestra historia, una que se sigue escribiendo, una historia que junto a ti seguiremos contando.